En Dorrego y las Delicias, durante la tormenta cayó un árbol en esta esquina. Sí, acá en Dorrego y las Delicias, sí, un árbol que ya estaba bien, estaba quemado de abajo, por eso también ha sido. Y este árbol con su caída también arrastró al tendido eléctrico de la manzana. Sí, sí, cortó todos los cables, están todos los cables en el suelo, están esperando que venga de honor para retirarlo, para poder sacar las ramas y después empezar a hacer la conexión de nuevo. ¿Los vecinos de este barrio quedaron sin luz? Todos, sí, la mayor parte, no todos, porque hay una fase que tenía luz, pero ahora está cortada totalmente. Y la policía está haciendo un relevamiento para colocar cintas de aviso y de precaución. Sí, porque es un peligro, están todos los cables tirados en el suelo, así que cualquiera que pasa, pisa eso y quedan pegados ahí. Sí, así que... Fueron vientos muy fuertes los que se abatieron ayer a la tarde. Terrible los vientos, no le puedo precisar cuántos kilómetros, pero era bastante fuerte. Era una especie de tornado, tornado era, sí, así que bueno. ¿Tiene recuerdos de una tormenta de este tipo? Sí, sí, hace poco tiempo pasó, dos años, tres años atrás también pasó una cosa similar, sí. ¿Y los árboles siempre son un riesgo? Sí, sí, porque no los podan, porque están todos tan altos y ya están tan... son añosos estos árboles. Tienen, no sé, yo hace 46 años que vivo acá y los árboles ya estaban grandes así, así que... Las Delicias y Dorrego, señor, ¿en qué barrio estamos ubicados? Este es el barrio... porque le cambiaron nombre, Santa Brígida se llama ahora. Sí, antes era el barrio Carabaza. ¡Gracias!